Natanael Osorio ya está con nosotros en este buen segmento tan gustado por ustedes, Camino al Éxito. Pero como nosotros podemos llegar, él nos va a dar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo llegar a la quincena. Le han dicho en algún momento a ustedes, ay, no sé cómo voy a llegar porque tengo que pagar, además de los servicios básicos y la comida, otro gasto. Como él nos va a orientar. Bienvenido Natanael, sé que pasaste una excelente y feliz Navidad. La pasé genial alrededor de mi familia, que es lo mejor cuando uno está siempre rodeado de su familia, disfrutamos una buena comida, un buen momento y entonces... Feliz y contento, como digo yo, ¿verdad? Comiendo rico con la comida que hace la mamá, que tiene su toque de amor que nadie lo... no se puede comprar en ningún lugar. Excelente. Bueno, a las mamás preciosas y a las papás un besito especial. Ellos pasaron cuidándome, imagínate qué bonito. Ellos me siguen cuidando. Que van a ser su padre y su madre hasta que... Me siguieron cuidando toda la realidad, pero yo los quiero muchísimo por eso. Bueno, ¿cómo llegar a esa quincena? Bueno, yo creo que es un problema que lo hemos tenido durante mucho tiempo. La mayoría de las personas siempre están pendientes de cuándo les va a llegar el pago, porque ya están quedándose sin dinero y sin efectivo para el día que viene, pues que el fin de mes o a mediados de la quincena. Y hay dos formas. Hay dos formas que uno puede tratar o mejorar su economía y es muy importante que los televidentes tenganla muy presente. La primera, que es la más fea y es la más dura, es el recorte. ¡Ay! El recorte de dinero, o sea, el recorte de gastos. Usted tiene que comenzar a hacer algunos recortes de gastos y priorizar lo que es realmente importante. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se va acabando el dinero? Sus preocupaciones van a ser comida, vestuario, bueno, no, vestuario no todo el tiempo, pues, pero los pagos normales de agua, luz. ¿Pago básico? Sí, gasto básico. La comida, gasto básico. Que tiene alguien que le ayuda, algún asistente del hogar también, colegio de los niños. Algún pago, así que es normal que todos los meses los tenga. Esa es la preocupación. Así es. Porque uno nunca se preocupa porque no va a tener para la gaseosa. Así es. ¿Verdad? Sí. Pero sí se preocupa por algo que tiene que pagar. Incluso si paga apartamento, casa, jajamiento, el caro. Exacto. Un alquiler, tiene que pagar una cuota, una cuota al banco. De algo X, es cierto. Un préstamo que tenga, ya sea de un carro, de un vehículo o algo. Entonces, eso sí ya le comienza a molestar la vida. Y eso sí nosotros lo llevamos anotadito. Porque si no está anotadito y ya se va al aire, vamos sacando donde sea y después no sabemos. A veces no. No nos preocupamos porque no sabemos que tenemos que pagar. Así es. Pero a la larga terminamos pagando más porque nos atrasamos y entonces nos cobran el interés, la mora y usted sabe que eso es un problema serio. Sí. Entonces, el primero es recorte. Comience a recortar todo aquello que no sea necesario. Usted puede agarrar y ese tipo de cosas, como decir, hubieron muchas personas que no tenían dinero, pero sí compraron pólvora para explotarla. Para explotarla. Sí, hubo bastante. El 24, el 25. Y usted tal vez no tenía el dinero para eso. Y entonces ocupó dinero que era para algo importante y algo que no era necesario. Quemar, quemar el dinero prácticamente. Sí. Entonces, no estamos en contra de que usted pueda celebrar. Pero si lo hay. Exactamente. Si lo hay, no hay problema. Si no tiene. A mí me gustan, por ejemplo, las candelitas romanas. Ah, sí, son bonitas. Y está bien para los niños, se entretienen. Sí, bonito. Y está bien, pero siempre y cuando esté dentro de su presupuesto y no va a quitarle el dinero que tiene para cosas que son importantes, como la comida, como lo que ya hablamos, los gastos básicos que usted necesita para vivir tranquilo. ¿Qué tips debemos de tener para llegar a esos 15 días? ¿Qué hacer primero? Pero, por ejemplo, hoy es 30. ¿Cómo hacer para llegar a la quincena del próximo mes? ¿Qué hacer? Primero tiene que saber sus gastos básicos necesarios. Sí, ya lo sabemos. Entonces, usted viene y agarra y separa el dinero para eso. Primero, bueno, siempre les aconsejamos que hagan un presupuesto para saberlo, porque hay gente que no sabe realmente cuánto es lo que tiene que tener para sobrevivir. Entonces, un presupuesto es lo primero. Usted viene y agarra sus 15 días, ¿cómo le van a pagar? Planifica su mes y entonces sabe que esta quincena uno debe de pagar ciertas cosas. La colegiatura. Tiene que pagar la luz, el agua y las cosas. Sí. Entonces, eso es lo primero. Segundo, vea y haga recortes en cosas que no sean necesarias. Si usted está apagando mucho de luz, bueno, entonces puede buscar cómo disminuir el gasto de luz. ¿Cómo? Apagando luces. A veces mantienen el televisor encendido todo el día. Así es. Uno debe estarlo apagando. Los abanicos, ahorita que está haciendo un frío, uno puede compensar, ¿verdad? Y no enciende abanicos. Es cierto. Muchas cosas que usted puede reducir sus gastos, ¿para qué? Para que ese dinero uno lo pueda tener disponible para hacer realmente las cosas necesarias. Sí. Como principal cosa para disminuir gastos y tener y llegar a la quincena. Sí. El segundo método. Ya vimos que este es el método más costoso porque la gente viene y siempre dice, no, pero me vas a quitar lo que a mí me gusta y que ya no voy a poder comprar lo que veo. Bueno, eliminar vicios. Señores, si usted viene y agarra su quincena. Ahí es lo difícil. Y lo primero que hace es que se va a beber. Se va a... Se va a imposible. Entonces, usted va a tener un problema siempre para llegar a la siguiente quincena. Y eso es algo que usted tiene que controlar. Si fuma, si bebe. Si tiene varias esposas, varias novias también. Ese es un problema aún mayor. Ese es otro problema, ¿verdad? Si hay doble vida, si hay doble familia también. Ahí se dividen los presupuestos. Están mermando a las dos familias. Están mermando, sí. Y no le puede dar lo suficiente a cada una de ellas. Entonces, siempre va a tener un problema. Usted tiene que tener mucho cuidado. Siempre llevar una buena vida, una vida balanceada, una vida en orden, le va a mejorar la vida económica fácilmente. Usted se va a evitar problemas. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a hacer compras, que también tiene que ver, ya tenemos el presupuesto y todo, lo que me decía, vamos a hacer compras donde, qué tipo de cosas compramos para la casa. Porque a veces compramos los bebés para la casa, el arroz, el azúcar, los frijoles, lo básico de la casa. Pero vemos algo bonito. Uy, qué lindo, yo lo voy a comprar. ¿Qué es lo más recomendable en ese momento? Bueno, lo primero es que usted lleve una lista y no se salga de su lista. Si usted va a un supermercado, lleve su listita, ahora también en dónde comprar. O sea, hay gente que puede ir a un supermercado y está bien, no hay ningún problema. Pero hay personas que ahí los precios están un poco más caros que en otro lugar. Entonces, uno debe de ir a los lugares donde sean más accesibles. Sí, para su presupuesto. Si tiene comida para tanto, entonces usted va a los lugares donde puede accesar a ese alimento completo. Como decir, yo tenía un amigo que ganaba muy bien y era un extranjero. Y él decía, vaya, aquí la comida está cara en los supermercados. Entonces yo vine y le recomendé, bueno, en estos lugares están más baratos. Y me acuerdo que se iba a meter al mercado. Yo voy al Güembe. Sí, iba al Güembe, iba y compraba... Otros van al Oriental, otros van al Israel Ebit. Sí, no hay ningún problema. Otros van a... a ver, ¿cómo es el que está? Iba a Montenegro. Sí, que son buenos precios. Sí, a periférico. Y cosas que son frescas. Sí, hay que combinar también el mercado con algún super, porque a veces no encontrás el mercado. Sí, claro, claro. Nosotros, como decir, para esta Navidad fuimos a comprar cosas al super. Sí, a veces es como que nos da pena que nos vienen con una lista y entonces como que nos quedan viendo otras personas. ¿Qué hacer también con eso? Porque estamos en camino al éxito. Ahora lo pueden poner en un celular. Si ahora no necesitan dar un papelito, tienen celular y ahí se va a ver todo elegante. Porque sacándose su celular ahí, sacándose una lista. ¿Verdad? Ok, excelente. No se preocupen por eso. Sí, claro. Vamos sumando. Yo siempre saco el papel o el celular, pero yo voy sumando. Y ahí lleva su calculadora. Y no gasto de más de lo que llevo. E incluso, ¿sabes qué he hecho? Porque a veces uno dice y a veces le pasan las cosas. Entonces, voy a ir y solo voy a comprar lo que llevo acá en la lista, pero después veo algo bonito de comer, porque yo soy bien comelona. Y qué rico esto. Y empiezo y como una cosa. Y después, como que me salió el presupuesto. Entonces, ahora que llevo lo justo, yo hago la lista y yo ya sé más o menos manejo precios, porque eso es otra cosa. Hay que manejar precios tanto el varón como las mujeres, porque hay varones que hacen muy buenas compras. Y entonces, yo ya más o menos llevo un presupuesto y eso es lo que me ajusto. Veo algo riquísimo, está rico, pero ya pasa, porque ya sé que no me va a dar. Si yo compro de eso, ya no me da lo otro que voy a llevar, que es necesario en la casa. Sí, claro. Entonces, eso es muy importante también. Claro, uno sabe cómo es, o sea, se debe de conocer la persona. Si sabe de que usted es muy gastón, que todo lo que ve y lo quiere comprar, usted vaya o con una persona o que otra persona haga las compras. Sí. Y o haga su plan, porque si no, va a tener un enorme problema. Es difícil. Pero, bueno, esa es la primera parte, la difícil, donde uno comienza a reducir. La otra parte es, puede, si realmente usted está teniendo problemas para llegar a la quincena y ya redujo todo lo que tiene, o sea, todo lo que podía reducir, ya lo redujo. Ya no hay más. No hay más de dónde sacar, entonces usted tiene que buscar otra manera de ingreso. Y tener un ingreso extra siempre va a ser necesario. Siempre va a ser, bueno, aprovechando promociones, usando realmente finanzas personales. Está, esto de las finanzas personales está muy de moda porque realmente la mayoría de la gente cuando estudia no se les enseña esto. Usted enseña matemáticas, pero no finanzas. Sí. Entonces, hay gente que no puede usar tarjetas de crédito. Hay otras personas que le sacan muchos beneficios a la tarjeta de crédito. Así es. Quieren ir al salón y cuando van al salón gastan mucho, pero a veces con la tarjeta de crédito tienen hasta 50% de descuento. Sí. Entonces, uno si la sabe usar le va a sacar muchos beneficios, pero el problema es cuando no sabemos hacer las cosas correctas. Tenemos que buscar un ingreso adicional a lo que tenemos, a lo que gastamos, perdón, a los ingresos que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Y esto es un mensaje para todos los nicaragüenses que nos están viendo, porque usted no debe de conformarse con lo que está ganando ahorita. Tiene que buscar otra manera. Si hay alguien en su casa que no tiene empleo, si hay alguien en su casa que está desocupado, esa persona se puede ocupar en hacer algo adicional. Y yo le aseguro que va a tener un dinerito extra que puede ayudar para ahorrarlo, puede ayudarlo para una vacacioncita y cosas así. Y entonces puede mejorar su vida, su calidad de vida. Excelente. Muchísimas gracias en todos esos tips. ¿Había otro más? Hay muchos más. Eso depende. Esos son los principales. Esos son los principales. Pero bueno, me pueden preguntar en mi página web o ahí en Facebook. Ahí te buscamos. ¿Cómo? En Nathanael Osorio.com Te vamos a preguntar muchísimo, Nathanael, porque yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo para este periodo, en que el incremento viene de diferentes productos y nosotros podemos vivir tranquilos siempre cuando nos llevemos una buena financiera. Aprovechemos las temporadas. Aprovechemos más baratos, más cosas. Eso es cierto. Haga bien sus cosas y les va a ir muy bien. Y los de las tarjetas de crédito, que a veces hay establecimientos que dicen, no tengo, tengo dañada, ¿verdad? La máquina, entonces no compre ese día, compre otro día, hasta que la tenga buena, porque también a veces son tácticas, ¿verdad? Sí, son cositas, o te cobran. O no cobran. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden ustedes, en el 2017 tienen que volver a implementar o también iniciar a implementar nuevas formas y nuevas técnicas para que esas finanzas rindan en nuestros hogares. ¿Verdad, Nathanael? Claro, así es.